La luna me hunde en un rojo carmen y se pierde ante el amanecer Tras la máscara que creé de mentiras me ocultó Todo lo que ayer creí cae en la oscuridad Soy fresa de una red y no logro escapar Con perforo miro al cielo viviendo un deseo Una falsa sonrisa se vio tras la tragedia que otra vez se repitió No quiero perder a nadie más así que desenvaino mi espada sin temor Esta oscuridad ha manchado mi sonrisa La ira consumió todo en mi corazón No importa cuánta sangre nadie más tenga que derramar La batalla será mi religión Y este mundo de rojo lo pintaré La batalla será mi religión No importa cuánta sangre nadie más déramar